Hola, hola. Bueno, estamos haciendo este pequeño video para enseñarles los números en la lengua materna mixteco. Y bueno, yo en este caso les voy a enseñar en mixteco y en español les voy a hablar. Y acá Alondra nos va a hablar un poquito igual en inglés para aquellas personas que igual a lo mejor no saben el español, ¿no? Entonces, bueno, presentate. Me presento. Mi nombre es Alondra. Me gusta el inglés. Quizás mi traducción no es buena, pero estoy aprendiendo. Bueno, lo que nos quiere decir un poquito es que a lo mejor no sabe mucho el inglés, ¿no? Pero es como el mixteco. Entonces, igual está aprendiendo un poquito el inglés. Bueno, entonces, para nosotros el número uno se dice I. I is one. Que es el uno, I. El dos es UBI. UBI is two. Uñi es el tres. Uñi. Uñi is three. Uñi es cuatro. Uñi. Uñi es cuatro. Uñi es cinco. Uñi es cinco. Uñi es seis. Uñi es seis. Utsa es siete. Utsa. Utsa es siete. Uñi es ocho. Uñi es ocho. Uñi es nueve. Uñi es nueve. Utsi es diez. Utsi es diez. Uten. Muy bien. Entonces, así y luego se van repitiendo los números, ¿no? En este caso, de diez a quince. Para decir once, es el diez más el uno. El uno dijimos que era I. El diez es Utsi. Entonces, es el diez y ya le ponemos el uno, que es Utsi I. Uñi, lo mismo con el doce. Utsi Ubi, Ubi, que es el dos, y Utsi, que es el diez. El trece, Utsi Uñi, que es el tres, y Utsi, que es el diez. Entonces, es el diez más el tres, que sería trece. Dejemos que pase el carro primero. Perdón por la molestación de ruidos del ambiente. La verdad es que no tenemos como tal un lugar bonito, así, ¿no? Algo profesional, pero lo estamos haciendo así, y pues, porque queremos compartir, ¿no? La lengua, para que algún día no se pierda y pueda seguir esta lengua, ¿no? Quizás a lo mejor ustedes al rato les gusta o tienen niños pequeños que quieran aprender un poquito la lengua, ¿no? En este caso es el mixteco de la costa. Existen, está el mixteco alto, bajo y el de la costa. En mi caso es el de la costa. Y así, de cada lengua, tienen muchas variantes, ¿no? Entonces, bueno, el mío es en especial de San Juan, Colorado, del distrito de Jamiltepec, estado de Oaxaca. Y bueno, como les estaba diciendo, nos quedamos en el trece, y en el catorce sería el diez más el cuatro. Cuatro es Kumi y diez es Utsi-Utsi-Kumi. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ya de allí, el quince cambia un poco. El quince sí cambia. Ahí no podemos decir diez más cinco, no. Ahí sería Sa-Un, Sa-Un, que ese es el quince. Y así, otra vez empezamos con quince más uno, hasta llegar al diecinueve. Y el veinte ya cambia otra vez. Entonces, del quince más uno, que es el dieciséis, dieciséis es Sa-Un-I. Sa-Un es quince, uno es I. Entonces, Sa-Un-I es dieciséis. Lo mismo con el diecisiete, Sa-Un-Uvi. Sa-Un quince y Uvi es dos, que es el diecisiete. Lo mismo con el dieciocho, Sa-Un-Uni, que es el quince más el tres. Sa-Un-Kumi es el diecinueve, quince más cuatro. Y en el veinte es O-Co. Ahí ya cambia O-Co. Entonces, del veinte al veintinueve es lo mismo. Veinte más uno, veinte más dos, veinte más tres, veinte más cuatro, veinte más cinco, veinte más seis, veinte más siete, veinte más ocho, veinte más nueve. Y el treinta. El treinta es O-Co-U-Tsi. Ahí ya tomamos el veinte y el diez, que sería el treinta. Muy bien, entonces quedamos hasta el treinta. Y el treinta es O-Co-U-Tsi.